Aplausos 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 Aún el tiempo te va a subir el asalto No te vas de asalto, no te vas de asalto No te vas de asalto, no te vas de asalto No te vas de asalto, no te vas de asalto Porque en tu reino se me quiere jugar Hoy, hoy te vas de asalto Hoy, hoy te vas de asalto Y lo de la alma y la alma Hoy, hoy te vas de asalto Y lo de la alma y la alma Como en tu reino no te vas de asalto No te vas de asalto No te vas de asalto Y no te vas de asalto Si eres como tú te gustó No te vas de asalto Yo no te vas de asalto Siento como tu amor y tu amor Y tu amor y tu corazón El tablo de Alcaciel Hace un tiempo que yo lo vengo dedicando a un gran amigo Que hoy ya no está acá Yo cada vez que lo canto pienso en él Porque la primera vez que lo hicimos con la orquesta En un teatro, grabando un disco Él lo bailó Pero cada vez que lo canto antes después de emociones Lo canto mal y se produzan emociones Pero el tango de recién No aflojé y está dedicado para mi gran amigo Y para mí, en mi corazón El mejor bailarín que yo acá más quise Que el curio de Alcaciel Y está dedicado para él No lo aguanto porque si no, tuve que no